¿Qué es el caso de una paciente de mediana edad que ingresó hace dos semanas por un cólico renoureteral izquierdo motivado por un cálculo litiasis impactada en la porción inicial del ureter izquierdo? La particularidad que tiene este caso es que la paciente tiene una estopia renal, es decir, un riñón no ubicado en su zona habitual que es la zona lumbar sino en la pelvis renal y que además presenta otro cálculo en el propio riñón, el ureteral y el renal por tanto. La cirugía retrógrada intrarenal aporta la ventaja de baja invasividad, por lo tanto estancia corta porque el grado de complicaciones y la frecuencia de complicaciones es muy baja. En una primera instancia procederemos a retirar el catéter ureteral que colocamos para resolver el proceso agudo. A través de ese catéter introduciremos una guía hasta el riñón pelviano. A través de esta guía un introductor o navegador que llamamos por el cual en un segundo tiempo vamos a pasar un ureteroscopio flexible. La particularidad de este ureteroscopio flexible es que su punta la podemos manejar desde el exterior de forma muy dirigida a cualquiera de los puntos dentro del riñón, cosa que con instrumental rígido no es posible hacerlo. Una vez localizada la litiasis a tratar introduciremos una fibra de láser de olmio con la cual fragmentaremos en los fragmentos más finos posibles estas litiasis. Para completar el procedimiento intentaremos rescatar algún fragmento de esa litiasis para que podamos hacer un análisis bioquímico del mismo y ofrecer un tratamiento médico de cara a que no haya una recurrencia en la fabricación de litiasis.